Hola a todos amigos, Orun está haciendo todo lo posible por Jire. Estoy seguro de que sucederán grandes cosas. Jire, por otra parte, siente el amor de Orun en su corazón. Veremos momentos mucho más bonitos. Si Asl no rompe las relaciones entre ellos, Jire recordará su amor por Orun. Es muy normal que los malos momentos sean lo primero en la memoria de Jire. Porque quedan más grabados en su memoria. A medida que pase el tiempo, recordará cómo la hizo sentir Orun. Espero que esta semana se produzcan buenos avances en esta cuestión. Con el tiempo, Jire aprenderá en quién confiar y en quién no. Afife, por el contrario, tiene esperanzas. Pero todas estas esperanzas son en vano. Orun no dejará a Jire pase lo que pase. Kinen estaba muy asustado porque perdió a Nefz. Creo que Nurza encontró a Nefz y la llevó con su padre Kinen, gracias a Yevaz. Entonces, Nurza esperó el agradecimiento de Kinen. Sin embargo, cuando no obtuvo lo que quería, se enojó con Kinen. Kinen todavía tiene razón al estar enojado con Nurza. Veamos si se establece un vínculo fuerte entre ellos. Creo que habrá buenos avances. ¿Podrá Orun tocar el corazón de Jire? Estoy esperando tus comentarios. Espero al menos 1300 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Jire. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.